La bienvenida a Aida Justiniano, que nos va a estar comentando sobre unas ferias virtuales que se realizan también cada año. Ya está con nosotros, ¿cómo está Aida? Muy buenos días, bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí sí con el Market Creativo, que es una organización donde siempre impulsamos el talento, la economía nacional, de emprendedores, mujeres artesanas y artistas. Por favor, Aida, coméntenos sobre esta actividad que van a realizar. Claro, le comentaba, mire, nosotros empezamos como un evento presencial, hacemos una feria normalmente en presencial, ahora la estamos digitalizando, vamos a estar con miles de productos de emprendedores de todo Bolivia, de Santa Cruz, La Paz, de Tabanga, Supre, Pocotí, de varios lugares, todo virtual, todo el cliente va a poder entrar desde cualquier navegador web. Vamos a tener también un programa de conferencias durante los cinco días. El evento es el 7 al 11 de octubre, la próxima semana, de miércoles a domingo. Vamos a tener conferencistas nacionales e internacionales que van a estar dando conferencias de mucho valor para todas las personas. Y también por el Día de la Mujer, el 11 de octubre, vamos a estar con actividades especiales por el Día de la Mujer. La Fundación de Gila D. Clinton Vital Voices va a estar dando una charla especial para la mujer boliviana. Y luego, aparte de esto, vamos a estar con artistas musicales también. Junto con Mera Chita de Atrobar, vamos a estar con Animal de Ciudad, con Ezequiel Bazán, Vire, Laura Ede, varios conciertos, una producción muy hermosa para que todo esto sea una visita muy linda, muy atractiva, muy diferente en el mundo online para todos los que nos visiten. Exactamente. A ella, por favor, coméntanos cómo era más antes lo que era esta feria, ¿no? Porque ahora estamos hablando de una feria virtual, pero más antes, ¿cómo se realizaba? Claro, mira, antes lo hacíamos en la ciudad de Santa Cruz. Lo hemos hecho en el Ventura Mall, en diferentes hoteles. Consistía de algo similar, ¿no? Teníamos muchos emprendimientos, muchos productos. La mayoría bolivianos es lo que más utilizamos, productos artesanales, productos que uno no encuentra, tal vez en el supermercado, en un bolo, en una tienda común, muchos de ellos no tienen tiendas típicas, ¿no? Y también teníamos siempre galería de arte, con obras de arte, con cuadros de liens, esculturas y también lo que son los shows musicales. Así que siempre creando una experiencia muy interesante, muy memorable para las personas que nos visitan y la verdad que ha tenido tanto éxito que seguimos creciendo. Y bueno, ahora también nos estamos ampliando lo que es el comercio electrónico, donde van a poder encontrarnos online en cualquier lugar de Bolivia y el mundo para hacer compras de estos productos que son tan especiales, creados todos por manos bolivianas. Exactamente. Aida, ¿han pensado, por ejemplo, hacer lo que es esta feria a nivel nacional, por ejemplo, visitando a Pando, haciendo esta feria, visitando otros departamentos también? Sí, claro que sí. La verdad, este año teníamos ya programado empezar a salir por lo menos en el eje troncal con las primeras ferias, pero obviamente todo eso se canceló. Lo bueno del mundo online, de estar en línea, es que no hay fronteras, ¿no? Nos puede ver una persona desde cualquier rincón de Bolivia que tenga internet, nos pueden ver de todo el mundo también, así que por eso es el objetivo del e-commerce, del comercio electrónico, donde las personas van a poder entrar, mirar productos de varias marcas bolivianas, hacer sus compras y recibirlo directamente de su hogar porque hacemos envíos a todo Bolivia. Y las ferias, obviamente, sí. La idea es poder expandirnos a diferentes departamentos del país. Sí, exactamente. Ahí lo ven las imágenes del e-commerce. Sin lugar a duda, Aida, el tema de la pandemia también ha afectado mucho de lo que iba a ser esta actividad presencial, ¿no? Sí, no. Le cuento, cuando anunciaron el cierre de los colegios, estábamos empezando un evento. Ese día empezaba un evento con 100 emprendedores, así que fue grave porque todos los emprendedores se han quedado con todo su producto que tenían listo para vender, porque venden muy bien durante estos eventos. Nosotros con el evento todo pagado, así que por eso ahora viendo otras opciones para poder digitalizarnos, porque sabemos que va a tardar un tiempo en volver a reactivar todo. Aunque sí, vamos a volver a hacer ferias presenciales. La próxima va a ser en Santa Cruz, en el Mall Patio Design. Exactamente. Y además, te cuento que muchas personas pueden ingresar a lo que va a ser esta feria virtual y además que ellos también pueden conocer un poco sobre el marketing que tienes, ¿no? Claro, exactamente. Pueden ver ahí todo lo que hacemos con el marketing creativo. La verdad que trabajamos todo con mucho amor, con mucho cariño, con mucha alegría de poder estar haciendo un aporte al país, de poder estar haciendo que crezca la economía de los emprendedores, que impulsemos los nuestros. Qué importante que es eso, que todos podamos valorar lo que tenemos en Bolivia. Y que la verdad que ahora ya no tenemos nada que envidiar a otros países, ¿no? Hay tanto talento en Bolivia que es el momento ahorita de apoyarnos entre todos y poder sacar adelante y crecer y volver a crecer todos juntos. Ahora, por favor, coméntenos cómo es el sistema de la compra y venta. ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo van a realizar esta actividad, esta situación? Claro, mire, le comento. Son dos cosas, ¿no? Por un lado, la feria virtual, los clientes van a poder entrar y van a poder chatear directamente con cada expositor dentro de su stand. Y ahí cada uno gestiona su venta. En el e-commerce, en el comercio electrónico, en la página web que estamos haciendo, vamos a estar lanzándola pronto también. Ahí sí nos hacemos cargo nosotros de todo. La venta es online. Se puede parar con tarjeta crédito, Tigo Money, transferencia bancaria también. El cobro y la logística de envío también la hacemos nosotros. Todo es automático. No se tiene que hablar con nadie ni nadie. Uno entra, ve un producto que le gusta, lo compra y llega a su casa. Nada más hay que hacer. Y ahí estamos con emprendimientos de todo Bolivia también. La idea aquí es poder sumar cada vez más que hay personas en Pando que tienen emprendimientos que les interesa este tema de la venta en línea. Pueden contactarnos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos un mensaje para poder darles toda la información para ser parte de la feria o del comercio electrónico. Estamos en como marketcreativo.com.bo, dentro de Facebook e Instagram también. ¿Correo electrónico tienen también, Aida, por favor? Claro, es info.marketcreativo.com.bo. Ahí pueden escribirnos. Cualquier persona que esté interesada en ser parte, cualquier emprendedor. La verdad que hay emprendedores muy talentosos en todo el país, así que estoy segura que en Pando también hay. Así que invitarlos a que nos visiten, nos escriban y sean parte de todo lo que es este movimiento del Market Creativo. Vanessa, yo te agradezco por estar con nosotros y dándonos esta entrevista tan importante de una feria virtual. Por favor, la invitación antes de despedirnos. Claro, invitarlos a todos a que nos visiten, la feria virtual empieza el 7, el próximo miércoles 7 de octubre, hasta el 11 de octubre. Vamos a estar todo el día, todo el día va a estar habilitados, van a poder ver muchos emprendimientos, conferencias de mucho valor, entretenimiento, música. Así que visítenos, no se lo pierdan, acompáñenos a apoyar lo nuestro. Bien, muchísimas gracias, Aida, que tenga un lindo día el día de hoy, gracias. Muchas gracias, que tengan buen día.